Arquema está Darwin, va a buscar Uruguay arriba, cinto de la cruz en cabezazo, Mario! No vale chumbiar, tiqui, tiqui, directo a tus oídos. Matías Olivera termina siendo, termina siendo el otro que había ingresado el lateral, el gran centro de la cruz, lo pierden al 16, ¿quién lo estaría marcando? Absolutamente nadie, solito y solo, aparece Olivera para poner el cabezazo su primer gol. En la selección, en el momento que había que poner, en el momento que había que empatar recién entrando al segundo tiempo, todavía, con pulmones, todavía, con energía, Uruguay empata el partido, seguimos con vida en Barranquilla. No vale chumbiar, relata con Azalo Fasarelo. Excelente. Puede ser por un tema de una posible mano en el cabezazo, me parece, de todas formas, el gnomo está absolutamente desolado, desolado. No sabés lo que es el gnomo en este momento. Le tengo miedo. El terror y la furia que está teniendo en este momento el gnomo, pero podría ser una posible mano cuando va el cabezazo de Olivera por el cabezazo. ¿Cómo? Bien, 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 bien. Hable el árbitro, perdóneme. Se va a venir el penal, el árbitro. Todos están ocupando el área. Salga, por favor, Maxi, salida la misma. Vamos, Darwin. Vamos, Darwin. Te lo pido, por favor. Vamos, Darwin. De rodillas está Marcelo Vienza. Estamos todos mirando. Esa está la chance. Dale, Darwin. Así te quiero. Dale, Darwin. Vamos. Allá va, Darwin. Da la orden. Allá va, repiquetea. Gol, 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 Uruguaya. Uruguaya, Darwin, Uruguaya, Darwin, la definición, la definición fue jesita, arriba, sobre el palante zurdo del arquero, para que Uruguay a los 90 minutos de tiempo cumplido empate el partido. Tomatela. Vos que le tirabas botellas. Vos que lo festejabas en la cara. Uruguay de empate el partido. Aquí en el metropolitano de Barraclilla. Querías calor. Querías humedad. Acá tenés el calor en la camiseta. Acá tenés el calor en el corazón. Uruguay de empate. Lo sacó en Barraclilla. Darwin Núñez. Empate, Darwin. El terror que le tira la noche. No, van a chumbear. Tiki, tiki. Directo a tus oídos. La generó él con un tiro libre magistral, dándole el pase a Maxi Araujo. Espectacular. También es como tira el penal. Lo mete en el ángulo derecho. Pon el empate. Tiren agua. Hagan lo que quieran. Tírense en el medio del área. Pero acá está Uruguay, carajo. Darwin Núñez pone el 2 a 2. Y Uruguay quiere la victoria ahora. La gestó y la concretó Darwin Núñez. La creó. Él la pensó. La llevó a cabo. Y después la termina mandando a guardar. Porque fue toda él. Fue absolutamente toda de Darwin Núñez, señoras y señores. Él se la imaginó. Imaginó a Araujo corriendo. Lo quiso que él lo haga. Pero la termina mandando a guardar Darwin Núñez. Con una jerarquía como la tiene habitualmente. Como la tiene en su equipo. Como hoy tiene el peso de ser el número 9 y el centro delantero de la selección uruguaya. Ahora, estas, estas son las que al 9 de Uruguay no le puede empezar. En Novare Chumbiar ponemos el fútbol en su lugar. Ay, por favor, tócalo, por favor, tócalo, por favor, tócalo. Tío, larga, 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 larga. Siga, 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 siga.